¡Suscríbete! Debemos marcharnos con urgencia, pero primero es imperativo que vaya más allá de la pesadilla. Y nada, vamos a ver si vamos descubriendo. Por cierto, ah, vale, cambiamos de capítulo dentro del juego en el vídeo anterior. Reúnate con los otros invitados en la salita. Vale, pues vamos para allá. La salita, ¿dónde estaba la salita? Yo es que me pierdo en esta casa tan grande. Vamos a... Creo que no nos va a dejar pasar, ¿verdad? Vale, vale, vale. Mira, vamos a mirar mejor... Habitación de Perú. Es que la salita yo creo que está abajo, ¿verdad? Salita, vale, perfecto. Vale, pues escaleras que vayan para abajo y nada. Es que es muy grande esto. Es enorme, madre mía, para vivir aquí. Para limpiar todo este casoplón. No, 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 no. Hablar sobre los mensajes, preguntarle por ir más allá de la pesadilla. Tengo una pregunta que puede parecer un poco extraña. Estoy escuchando. Si dijera que ira más allá del sueño, ¿es que llamarían bellas? No, no significa nada a mí. ¿Sabes literalmente o figurativamente hablando? Es que no sabemos. No sé cuál coger, figuradamente yo creo que se la vamos a probar esta. hablar. No sé qué es, figuradamente. Pero, todavía no tenemos que entender lo que estaba hablando. Pero, si encuentro algo, lo congreso a la vosotros. ¿Eso voy a hablar con ella sobre mi visión? Uf, ¿qué hacemos? Es que es nuestra madre. Pero... Tengo curiosidad por saber qué pasa si se lo contamos. Vamos a contárselo. Sí, es nuestra madre. Pero... no sé qué hacer. Es que si se lo contamos a lo mejor ponemos a nuestra madre en... en una situación complicada, aunque ya hemos visto que la madre se defiende perfectamente. Además, a lo mejor no nos cree porque es una visión. Puede decir que estamos locos. ¿Qué hacemos? ¿Se lo contamos? ¿O nos quedamos callados? Vamos a proteger a nuestra madre. Vamos a proteger a nuestra madre y ya cuando la encontremos, si la encontramos, que nos dé explicaciones de qué está pasando. ¿Por qué? And what has Mr. Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet. I get the feeling it won't be long before it gets out. How could you dare do such a thing? Dios mio, you are all out of your minds. Really, Duke Manuel. What made you kick up such a farce? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10.22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? The king of France is dead. What a good time. You beheaded a king for one vote, is that your democracy? What an obnoxious act until this anything was possible This political coup will have grave consequences France is lost Gentlemen, please let us take a step back a moment In the name of holiness, he was the highest representative of God in France, Emily Let us calm the waters Let us see This news affects us all, but I must ask you to remain calm It's not the first time history has taken us by surprise Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news Oh, rest assured, the response will not fall short, my friend Good for you Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you as is proper and you've beaten me to it I'm delighted that we are all together at last Our meeting will therefore be able to kick off shortly I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here In the meantime, I shall leave you to get to know one another When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left behind that door I'll see you later Creo que... Lord Mortimer, Napoleon Bonaparte y... Jacks o Jake's Perú Eh... Could you spare a moment please, sir Estaban de acuerdo con... Que mataran al rey de Francia Vamos a ver... Eh... Aquí... Oh, ya tenemos a todos, eh Ya tenemos a... Toda... A todos los personajes desbloqueados ¿Cómo se llamaba? Este... Manuel Godoy Manuel Godoy, secretario de Estado y jefe del gobierno español Anda, mira, un español Creo que es el primer español que hay entre todos los personajes Porque el... Sobre todo eran franceses e ingleses Eh... Siendo uno de los favoritos del rey Carlos IV de España Godoy ascendió rápidamente por los escalafones políticos Fue amante de la reina María Luisa de Borbón, Parma Por lo que suscitó la envidia de muchos príncipes españoles Como secretario de Estado, desarrolló y reforzó el imperio colonial español Especialmente en las Américas Fue un gran amigo de... Luis XVI ¿Cómo se dio? Rey de Francia y luchó en vano por la liberación del rey Esto alimentó el resentimiento que sentía hacia el gobierno republicano francés O sea, que se ve que era... O sea, era... Se ve, no... Se lee que era muy amigo de Luis El rey francés que han... Eh... Decapitado en la guillotina Y por eso está tan enfadado con... Con... Con Jax o Jax Perú Tras recibir la invitación de Sir Gregory Hall Godoy llegó a la mansión del Lord Mortimer Con la firme intención de apaciguar las pretensiones Expansionistas de los Estados Unidos de América en su continente Vale Descubre que oculta a Warner Vale, vale, vale A ver... Warner, amigo mío Vale, es vulnerable a la distracción Pero... Pero... Vamos a ver... Restar los puntos de esfuerzo... De acuerdo... Se ve... De acuerdo... Se ve... Es vulnerable a esto De acuerdo... Se ve... De acuerdo... Me parece que se conoce que mi madre... Vale, esto no Así que por eso está tan interesado La cat es de la baga ahora More o menos, pero Please, do refresh my memory Yes, of course Nothing of great importance In itself During one of our discussions She spoke of an old book Which might have been of interest to me And she had agreed To let me have it A book about what? Ancient occultism As you are aware I am a doctor of theology You might have come across some old books In her belongings perhaps Parece obsesionado No sabemos más debilidades suyas Solo distracción The least one can say is that He doesn't beat around the bush It's kind of like a leg Sarah never travels without a few books What does the one you're looking for Look like exactly? It resembles A grimoire It's divided into seven parts Each one Individually locked It was made in such a way That if someone tried to temper with it The sheets would be permanently tarnished It's a unique copy There's only one The mere mention of it makes his face light up Well, I'll take a closer look But I can't promise you anything You seem very upset Is it so important to you? This book? Well, it's It's the search of a lifetime What can I say? Every time I move closer to it It seems to slip away at the last minute I was very surprised To learn that your mother had it in her possession I thought it was with a certain Von Borchert in Paris Do you know him? Ah, vale, no Manipulación, mentirle, sí Eh ¿Igual deberíamos haberle mentido? I hope I've been able to satisfy your curiosity Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien Vale, hemos gastado Pero bueno, como nos suelen dar mucho de eso Hemos gastado eso para nada Porque no quería cagarla en la última fase Que es la fase definitiva Pero bueno, no pasa nada A ver si hablando con él Podemos revelar Es que la única debilidad que hemos revelado de él Es la distracción y ya está Y vaya tela Estaba yo pensando Seguro que es el libro del principio Del principio del juego En el primer capítulo Que están Luis y su madre atados y tal Y que el hombre quería El hombre ese calvito y tal Quería un libro A lo mejor fue enviado por este hombre Por, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo te llamas? Von Wollner Puede ser Puede ser que Sara se esté escondiendo de este hombre No sé Mr. Von Wollner Mortimer Mortimer, Holm El rey de Prusia Holm yo creo que esconde algo O sea que este trabaja para Holm Y Holm quiere el Grimorio de la madre Ostras, esto me Esto me Descubre que oculta Wollner Descubre más pistas sobre la nota de tu madre Esto me Vamos a ver si podemos hablar con Con él Y aprovechamos los 18 segundos Que no creo Pero bueno Mr. Bonaparte ¿Puedo hablar con ti un momento? ¿Puedo? No, no Pues Esto Esto me 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 da muchas teorías ¿Sabéis? En plan Que a lo mejor la madre se está ocultando De Holm Y de Wollner Porque quieren el Grimorio Y a lo mejor Vieron que su madre lo tenía Y entonces por eso Empezaron a perseguirla Y ella se escondió Uf Y por eso no quiere salir Porque tiene la amenaza Justo aquí Vale Vamos a preguntarle Sobre la pesadilla ¿La expresión ¿Va más allá del sueño? ¿Necesa nada a ti de todo? Bueno Metafóricamente Sí Esa La carrera de un soldado Muy bien Me da Eso es lo que Quieres escuchar En realidad Pero seguramente No es lo que estoy buscando Bueno Señor Si estás buscando Un libro de frase El señor Mortimer Debe seguramente Tenerlo Dando el número De libros Que tiene Debe Debe seguramente Yo creo No lo Debe No Que insuficiente más de 10 en solo 4 años, y cada uno más prestigioso que el que antes. ¿No crees que él merece los? Si hubiera visto él en la batalla, podría haber algún duda, pero eso no es el caso. La Queen no debería de perderlo, así que ella consola él con el título y el título. Así que no tiene una muy positiva opinión. Ay, qué codoy que quería a Cataluña para él. Vale, vamos a... Vale, genial. Estaba mirando para ver si veía a alguien. Vale, vale, vale. Grande. Siempre me pasa lo mismo. Vale, ¿el de estados alterados cuál era? Siempre se me olvida ese. Uh, me quedan poquitos, eh. Vale. O sea, ¿tenemos la llave? ¡Qué grande! Dime que es todo jalear real. Vale, ¿solo es el Isir? ¿Otro el Isir dorado? ¿Qué más? ¿Es todo el Isir dorado? ¿Jalear real? No. Bueno, habíamos gastado... Pues mira, no, no viene bien también, aunque podrían haber repartido un poquillo y habernos dado uno de jalear real. A ver qué hay aquí. Vale, ¿eso tiene algo que ver? Mira, de aquí nos falta uno, eh. Sí. Hemos añadido otro y espérate que hay ahí otro, eh. Sí, sí, vamos a alcanzar. Madre mía, lo ponen ahí súper alto. Vale, ese es el que hemos visto antes, ¿no? Vale, genial. La puerta... A ver si vemos más cosillas. Mesita, no hay nada. ¿Qué cara de malo tiene? Vale, ahí... Vale, ahí veo algo. Moneda de colección. Pues creo que no tengo nada más que investigar aquí, eh. Es que lo único que llama la atención es eso. De hecho, es que sale guardado y todo. Pero es que no nos deja... No nos deja interactuar con ello. No podemos salir de aquí. Descubre más pistas sobre la nota de tu madre. Es que no hay nada más. ¿Y por aquí podemos salir? Vale. Pues vamos a salir. Creía que nos teníamos que quedar en esa sala sí o sí hasta que encontráramos las pistas. O sea, pensaba que estaban en esa sala. Pero puede ser que no. ¿Podemos ir para arriba? Sí. Vale, vamos a investigar primero por aquí. Esto supuestamente ya está todo examinado, pero nunca se sabe. Puede ser que alguien haya dejado jalea real de repente. Vamos a hablar con el señor Washington. 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 Presidente, ¿qué piensas de su compañera, Duc Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation. Given the political situation in Spain. I wonder what promise Lord Mortimer could have made to make him agree to come here, given the circumstances. Okay. O sea, que Washington sí que sabe más o menos... O sea, que Washington sí que sabe más o menos... No, no. Ah, vale. Pensaba que éste sí que sabía algo Una buena parte nos ha dicho que miremos en la biblioteca, en los libros Vale, yo creo que vamos a subir escaleritas, o por aquí está donde llevaba Comedor, biblioteca, vale, genial, vamos para allá y vamos a la biblioteca Habrá algo de jalear real Please Ey, ahí hay algo Inventario lleno de agua del Carmen, ¿para qué servía el agua del Carmen? Vale, pues nada A ver si tenemos a alguien con quien hablar Mira, vale, ahí tenemos al obispo O al cardenal Pero vamos a mirar por aquí a ver si hay cosillas Que sí, que siempre miro y tal, pero es que cuando miramos una segunda vez Siempre salen cosas nuevas Vale, vamos a ver qué nos cuenta Piaggi El rey estaba jugando con fuego, el rey empeoró la situación el solito Vale, tú a que eras vulnerable Piaggi, 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 aquí Vulnerable a la Inquisición y lo demás por descubrir Esto es centrado y esto es... No, es que si le ponemos esto no le va a hacer ninguna gracia El rey empeoró la situación el solito si él no quería que lo ejecutaran Vamos a poner esta Pero esa mosqueda Lleva ¿Qué es lo que nos da entrec육? Y aquí 15 minutos ¿Qué? ¿Hay alguna noticia sobre ella? Before my departure I must ask you to give me back The letter I gave you Oh, don't worry about that, Your Eminence No, you wanted to speak to me If I say The nightmare to you Does it make you think of anything? Your question is strange, my son Difficult to say Could you at least tell me A little more about the context? A connection A place to a game I think it does I think it does No, I don't know I can't take any more of your time You are welcome, my son I will be seeing you, Rumi Ay, Piagi Creo que me has ayudado más De lo que esperaba Descubre más pistas sobre la nota de tu madre Ve al estudio de Mortimer Vale Pero vamos a mirar ¿Habrá alguien en la biblioteca? Simple curiosidad Para ver si podemos hablar Pensaba que se podría abrir la cajita esa Vale, pues nada Vamos a volver Que no se vea nadie por ahí Vale, pues vamos al estudio de Mortimer Oye, pues nos ha ayudado Piagi Y lo bueno de todo es que como de Agua del Carmen Tengo muchísima De hecho tengo cuatro ahora mismo La hemos gastado yo creo que bastante bien Porque nos ha dado un punto de habilidad Ahora mismo tenemos Bueno, de habilidad, de esfuerzo Tenemos seis puntos de esfuerzo Estábamos jodidos Y aún tenemos uno de Jalea Real Vale, sí, ahí estaba Washington sentado Contigo no voy a hablar porque es bastante inútil Y nada, vamos a subir Al despacho de Mortimer A ver si encontramos alguna pista Lo que pasa es que sí está él ahí Aunque él estaba preparando todo Así que supuestamente no creo que esté en su despacho Vamos a hablar con Emily ¿Volver a hablar sobre la pesadilla? Vale, esto Ah, vale Claro, ya nos... No como yo Vale, vale Sí, sí, tranquila, tranquila No me acordaba que la había preguntado ya Vale, nada No voy a preguntarle por Godoy Da igual ¿Dónde están las escaleras que llevan...? Vale, justo al contrario Tenemos que ir para allá, ¿verdad? Sí Espérate que me hago un lío yo en esta mansión Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿Estará arriba Mortimer o...? O estará en la sala preparando todo Espero que no haya nadie Porque así podemos examinar todo más... Curiosear y todo más tranquilamente Vamos, carga ya Tengo curiosidad Vale, y parece que está vacío este lugar, ¿eh? Pero no me deja... Vale, vale Oh, aquí ¿Veis? Sí, es que... Es que miro todo Es que yo creo que van... A brojo Van saliendo cosillas O sea, a lo mejor aunque investigues esto todo Una vez Una segunda vez te salen más cosas A ver ¿Y la segunda? No Vale, vale Eh... Tendremos que encontrarla ¿Qué es esto? El isidro al lado Perfecto, perfecto, perfecto Por aquí no se ve nada Vale, tenemos que examinar, ¿eh? Examinar bien Que yo quiero abrir ese cofre Esto no Es que me da rabia Porque no nos deja leerlo ni nada A lo mejor tenemos que examinar primero el cuadro No hay nada en la estantería Yo lo siento, ¿eh? Yo quiero examinar todo porque Cuantas más cosas abramos Más cosas consigamos Mejor Vale Pero no me dicen nada Nombre de cuatro letras Vale, pues nada Aquí hay algo Examinar vallas Coger las vallas rojas ¿Por qué? Vale, no entiendo Pero bueno Algo Vale, a ver ¿Puede ser por esto? Yo creo que el pájaro El pájaro sabe la clave ¿Sara de Richie? ¿Waldo, ¿sabes a Sara? ¡Walda! 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 ¿Qué? ¡No! Repita eso, Waldo ¿Sara? ¿Qué es a Sara? ¡No! ¡Sara, no! ¡No! 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 ¡Bad Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Oh, oh, oh Uh, esto es chungo, eh Esto es chungo Coge el chocolate Vale, ¿y si se lo damos al pájaro? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡No quería eso! ¿Cómo se va a morir un ser vivo por comer chocolate? Pero si está buenísimo Lo siento, pájaro No era mi intención Cuentas correspondientes Reducir el consumo de madera el próximo año Comida, velas, sillar, mármol, corintio, madera, vitral, obra maestra, cestil, el vino, agua, pólvora, libras Y ese Estimado señor Guido Poletti Le escribo en relación con las fechas de los cuadros que le envié para su exposición temporal Tengo en cuenta que forman parte de mi colección privada Y por consiguiente están fechados de acuerdo al calendario masónico OAL En uso en este momento Como puede haberse imaginado Debe restar 4.000 años a las fechas de las obras Si quiere evitar desconcertar a los visitantes Ni que decir tengo que el año masónico, o AL Comienza en marzo, no en enero Acerca del cuadro de Longino Debo comentarle que me he tomado la libertad de retocar la lanza Para que se corresponda con la original Le rogo encaricidamente que haga lo mismo en su copia Atentamente Lord William Alexander Mortimer Markers de... O sea, que falsificaban... Cosillas ¿Qué tenemos aquí? Parece que un modelo Un modelo de un lock A pesar de que Mortimer es contento de complicar cosas a veces Bueno, espero que nunca tenga que intentarlo de un lock Ay, madre, 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 madre Que hemos... Nos hemos cargado al pobre pájaro Vale, es que quiero ver si puedo... Vamos a ir a la caja ¿La caja estaba por ahí? Vale, aquí Vamos a poner Mina Que es el... Bueno, Mina, que era el pájaro A ver si nos deja No Es que no sé qué puede ser Espérate, espérate No, no No, no, vale Es que estaba viendo a ver si se podía poner Mina al revés Es que ya hemos investigado todo y no veo nada más aquí Y nos falta el cuadro Pero el cuadro lo había dejado para el final por... Bueno, y estos cuadros Pero es que no nos dice el nombre del cuadro El cuadro de Pablo Rubens ¡Ey! El pobre pájaro Vale, por nada Vamos a examinar este Vamos a examinar este Una sala secreta Una sala secreta Encontrar la pesadilla Encontrar la pesadilla Encontrar un mecanismo para mover el cuadro Yo creía que iba a haber una habitación secreta Vale, a ver No sé si dejarlo para el siguiente capítulo Hacerlo, hacerlo ya Venga, vamos a hacer esto Vale, pues el tercero es al nueve Vale, el tercero es al nueve Vale, el tercero es al nueve Genial Y esto Vale, uno Lo malo es que no sabemos los otros Ese ha sonado No, voy a bajar palanca Pero no sé yo, ¿eh? Es que si tenemos que ir probando Combinaciones Nos tiramos aquí Diecinueve Vale, espera un segundo Espera un segundo Espera un segundo Supuestamente Vale, sí, sí, sí No sé por qué era 1191 Porque no he visto nada con esa fecha Creo Creo que era todo 5000 5000 y pico 5000 y tal Pero bueno Sí, lo he mirado, ¿vale? Yo lo admito Normalmente no suelo mirar Y suelo buscar Pero ya O sea, he buscado por toda la habitación Y a lo mejor sí que me han dicho el código Y no me he enterado No lo sé Pero como quiero Es que llevamos unos 45 minutos Y quiero acabar ya el vídeo Para que no se hagan Más de 45 minutos Mejor dicho Quiero acabar ya el vídeo Para que no se haga más largo Tampoco quería dejarlo ahí Quería entrar a la habitación esta O Yo pensaba que iba a ser Como una especie de caja fuerte Pero bueno Esto mola más Que sea una habitación oculta Y nada Lo dejamos aquí En el siguiente capítulo Registraremos El estudio secreto de Mortimer A ver si encontramos más pistas Sobre nuestra madre Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!